Expresivas gracias a nuestros artistas que tuvieron la oportunidad de entregarle y regalarle el opening. Esos artistas son de René Enríquez que estuvo acá con esos bonitos temas. Entonces una gran mujer de esta comunidad que tiene... Nuestros hermanos, las votaciones. Ok, Cristian una vez más tú te unes a los envejecientes, una vez más tú celebras con ellos. Y yo de verdad que me disfruto cada vez que yo vengo a compartir con todos estos viejitos. Cuéntanos cuántos años lleva haciendo esto, qué te motiva a hacer todo esto. Sí, antes que todo quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de que cada uno de nosotros, los comunitarios de este sector, podamos realizar una actividad tan emotiva como esta. Una actividad que sé que no tan solo a mí me llena, sino a cada uno de ellos. Porque cada una de esas personas de mayoría de edad que están ahí sentadas es reclutada por ellos. Son de los perímetros que cada uno de ellos representa. Por eso me atrevo a asegurar que tanto a ellos como a mí es una actividad que les llena bastante. Nosotros estábamos muy preocupados y tristes a la vez porque teníamos dos años que no la realizábamos. Y había una dirigente comunitaria que yo la respeto mucho, que realizaba este tipo de actividades, que era Marta Quesada. Y yo lo que hacía era que aportaba, apoyaba que esa actividad se hiciera. Lamentablemente se dieron situaciones y ella dejó de hacer esa actividad y yo la asumí como nuestra. Y yo no quiero que se pierda la tradición de hacer una actividad tan bonita. Y por eso he continuado haciéndola. Y cada año le pido a Dios que nos dé la vida y la salud y la fuerza para nosotros poder continuar haciendo una actividad como esta. Que es una de las actividades que involucra y une más a los dirigentes comunitarios. Tú puedes estar seguro que ellos todos la disfrutan como si fueran su casa, la cena que estamos hoy llevándole a cada una de esas personas. ¿Cuántas personas hay en el Consejo de Desarrollo Barrial? ¿Y qué hacen cada una de estas personas? El Consejo de Desarrollo Barrial está compuesto por 32 organizaciones comunitarias. Llámese iglesias, clubes, juntas de vecinos, asociación de amas de casa, todo sea comunitario. Es un trabajo comunitario. Cada uno de ellos hace un trabajo maravilloso en cada uno de los perímetros que compone nuestro sector de Villa Francisca. No es solamente la Liga Pimentel. La Liga Pimentel es uno más. La Fundación Crista Pimentel es uno más. Por aquí tenemos el Club Villa Francisca, diferentes asociaciones de amas de casa, iglesia, la iglesia católica, las ventistas, la evangélica. O sea, todas las instituciones estamos unidos a través del Consejo. El Consejo viene siendo nuestra sombrilla, nuestra institución, la institución que nos representa, a la cual nosotros estamos organizados. En esta situación de pandemia, ¿cómo ustedes han podido manejarse para hoy poder celebrar esta actividad? Por eso daba gracias a Dios primero, porque en realidad ya el camino se ha allanado. Ya el COVID, pudiéramos decir que estamos rebasando el COVID en nuestro país, con todo y que nos seguimos cuidando por diferentes gripes y cosas que todavía vienen a raíz del COVID, de ese virus. Pero cada uno de nosotros lo que tratamos es de cumplir con lo que demanda la situación por la cual estamos atravesando y que no duremos un año más sin realizar esta actividad. Por eso hemos hecho un gran sacrificio contra estas personas de edad para que disfruten de esta cena, con todo y que estamos fríos, que hay diferentes influencias en nuestro país. Y como quiera estamos tratando de ver que ellos disfruten su actividad, porque muchos de ellos preguntaban. Tú no sabes lo triste también que nos sentimos nosotros, que aquí hay viejitos que los perdimos en la pandemia y hoy no van a poder estar con nosotros y eran viejitos que no fallaban, que estaban ahí. Ya ellos saben, esto es tradición en nuestro sector y yo espero que podamos seguir realizando. La verdad es que Dios nos dé vida y saludos a todos para nosotros poder seguir llevando a cabo esta actividad. La verdad es que agradecerle una vez más al Todopoderoso por hacer posible que hoy tengamos aquí reunidos todos. La verdad es que estamos muy emocionados porque es una actividad que transamino se hacía por la situación de la pandemia y retomarla ahora gracias a la iniciativa y el apoyo de los comunitarios encabezados por Crisita Pimentel, de la Fundación Crisita Pimentel, nos llena de mucho revozio. No, Villafrancica lo que necesita realmente es, como te digo, es un poquito más de unión de todas las organizaciones que aquí las representamos todos, integrarnos más los trabajos para hacer cada día más un barrio mucho mejor y que en este caso los envejecientes que en ciertos sentidos son un poco los olvidados de la familia puedan sentir a que sea cada año este apoyo que realizamos en esta actividad que ustedes también nos están desarrollando hoy. ¡Suscríbete! 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 No te pienses que llore Rasputin ahora Oye En vivo Cerre la puerta y por fin Chequea Pero tus ojos Hay personas que cuando mueren Han dejado esto Con sus buenas obras Y hoy honramos A esas personalidades Que han partido de este entorno terrenal Gracias señoras y señores Damas y caballeros Pueden ocupar Expresivas gracias A nuestros artistas Que tuvieron la oportunidad De entregarle y regalarle el opening Esos artistas son de René Enríquez Que estuvo acá con esos bonitos temas Entonces una gran mujer De esta comunidad Que tiene Que el tabaco es fuerte Pero hay que ocuparlo No, no, no lo bose No puede botarlo No, no, no lo bose No puede botarlo Que el tabaco es fuerte Nuestros hermanos Juntaciones Muchísimas gracias Vamos a concederle un minuto A doña Marta Para que también Exprese sus emociones De una manera gratificante Es buena y bonita Y de verdad yo espero que estén acá Noventa y dos No me motiviquen más Ahí está la foto Ahí está la foto Yo tengo otro numerito aquí Que es ganador Otra ganasta Cristian ¿Verdad? Vamos moviendo así Mi niño Muevelo así Sin darle vuelta Saca un numerito Vete la manito Veterano El veterano Ven mi niña Ven, saca los numeritos La niña Vamos allá A ver si cambia Porque se están yendo Para aquel lado Así que vamos a ayudarlo Número 5 Ahí está Ahí está Seguimos Que después Después me caliento Con la luz Seguimos ¿Qué viene ahora? Otro ganito Ahí, ahí, ok Hay una señora que dice Si yo me sacara uno Vamos allá 4 Seguimos Gracias Fundación Cristian Pimentel Consejo de Desarrollo Barrial De Villa Francisco Juana De la Merced Trinidad ¿Quién fue? Luis, compadre 131 Se lleva el abaniquito El 127 Tenemos ahora canasta Ay, si yo me sacara uno García Cariñosamente niño Ese es Freddy Hermano de hoy sopla Fuente el aplauso 101 Qué bien Ahí están Sí, sí Sí, doña Doña Dulce Mañana se puede tirar Su traguito de ponche Y claro que sí Y cuidado si se me ahuma Bueno Ahí está el ponche Bueno Denme el número Es que son muy parqueños Tienen que estar seguros Los paroles de 502 Son un mil Bueno Vamos allá Seguimos al otro Jesús Barnabás dice Ah, Barnabás Bueno Jesús Dice Se lo entregaron Ahí están Muy bien Eh El 134 140 El 115 Tita Tita Ahí está Tita Ahí está Mil pesos En bonos Para comprar Parte de la cena Gracias a Giovanni Soto Jiménez 2 mil pesos Contesía De regidores Giovanni Soto Jiménez Muchísimas gracias Me agradezco Bendiciones 137 Ven a ver Ahí está Ahí terminamos con los efectivos Gracias Giovanni Soto Bendiciones Seguimos Bien Bien De los santos